Muy buenos días, estudiantes de grado quinto del Colegio Los Naranjos y Ede. Quien les habla el día de hoy, la profe Icarón Ramírez, docente de artes y danzas de esta institución marista ubicada en la localidad de Osa. Como ustedes saben, estamos viendo dos regiones de nuestro país y eso lo vamos a trabajar en el día de hoy. Hoy que es nuestro segundo encuentro tutorial virtual del tercer periodo. Entonces, como les venía diciendo, estamos viendo la región Caribe y la región Orinoquía. Vamos a ver en un primer momento sus generalidades y todo aquello, todas aquellas características a nivel general de cada una de estas regiones. Lo que las hace es diferentes, pero que pertenecen a nuestra hermosa Colombia. Y de esa misma manera vamos a ver una danza de cada una de ellas. El buyerengue de la región Caribe y el joropo de la región Orinoquía. Entonces, vamos a empezar con aquellas generalidades de estas dos hermosas regiones de nuestro país. Como sabemos, tenemos un país diverso. Bueno, vamos a empezar Colombia diversa. Aquí tenemos toda la diversidad de nuestro país. Nuestro país es bastante rico en eso, en cultura, en diversidad, en cultura, en música, en danza. Colombia maravillosa. Y todos pertenecemos quienes estamos viendo este video, este país maravilloso. Entonces, vamos a seguir acá con nuestra primera región, la región Caribe. Acá nos aparecen los platos típicos de la región Caribe. Esos platos típicos son el chicharrón de pescado, el zancocho costeño, la cazuela de mariscos, el arroz con coco, el video de bocachico. Como ven, la comida de mar abunda en este lugar, porque encontramos el mar. Entonces, de ahí es que ellos, su economía parte también de la venta de animales marinos, como es el pescado. Listo, ahora encontramos acá los departamentos de esta hermosa región Caribe que se destaca por su alegría. Tenemos lo que es la Guajira, el Magdalena, César, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Algunos de ustedes ya habrán visitado, no sé, la Guajira, habrán visitado César, habrán visitado Magdalena, Bolívar, Sucre, Atlántico. Cuando decimos vamos para Barranquilla, Santa Marta, esto es nuestra región Caribe. Esta región también tiene unos instrumentos musicales muy importantes y famosos también dentro de nuestro vallenato, nuestra cumbia, nuestros guyerengues, el porro. Tenemos entonces el acordeón, la guacharaca, el tipe y la tambora, que son los instrumentos más representativos de esta hermosa y alegre región. Tenemos aquí un video pequeñito donde nos muestra cómo son las personas que allá habitan. En la región Caribe se caracteriza por la fiesta, por la alegría. Su carnaval representativo es el carnaval de Barranquilla. Entendemos también el vallenato, que es ese vallenato que nos gusta muchísimo, que también hace parte de nuestro país. Como les dije antes, también la cumbia, el buyerengue, la puya. Entonces son ritmos bastante alegres. Vamos a ver un poquito de cómo es la gente allí, cómo son sus fiestas. Eso es. Vencer la alegría que caracteriza a estas personas, a nuestros hermanos, sus fiestas. Es el carnaval de Barranquilla, es el sombrero hueliciano. Uno de los símbolos es el rey. Es así, la alegría que representan. Hemos escuchado por Ángelas Arimonda, el rey Monta. Todos hemos escuchado los vestidos. Lo alegre es que son los tres importantes. Siempre se nota bastante la alegría, ¿cierto? Vean, aquí está el mapa, ¿eh? Está hermosa. Con mujeres, con sus trajes colombianos, con sus movimientos, y con sus trajes colombianos, con sus comparsas del carnaval. Con nuestra familia colombiana, la que cuando estamos lejos, la escuchamos y nos vemos en nuestra casa. Esa es la alegría que nuestra gente la representaría. ¡Más rápido! ¡Viene! ¡Eh! 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 La alegría es que nuestra gente la representaría. Brisa, mar, arena. Mucho color, bastante color, verde. La alegría no asistía, no se duerme. Pero, por parte de nuestros hermosos, mar, y pierdo. ¡Eh! 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 ¡Eh gallinato, cumbia, puya, porro, el acordeón, el sombrero volteado, el traje de la cumbia, pescado, mariscos, playa, mar, arena, eso es lo que nos imaginamos y es así, entonces es una región bastante bonita en colores, en alegría, su gente amable y bastante, como les digo, bastante, bastante alegre, es así que es un lugar turístico bastante importante, vienen muchos turistas a visitar nuestra región caribe, vamos entonces ahora con la región Orinoquía, de una vez vienen acá los platos típicos de esta región, arroz llanero, caldo claro, caldo de cuchas, capón de aullama, chibuiro a la brasa, changua carrera, cachama asada a la llanera, carne a la perra, la llaman ellos, entonces acá lo que se ve bastante, lo que es la carne, cierto, ustedes podrán encontrar incluso envueltos de aullama, el arroz, pueden encontrar rosquitas de arroz, allá hay bastante producción de arroz, entonces ese arroz que ustedes comen allá en casita, pues vienen nuestros llanos, tenemos acá los departamentos de esta hermosa región, encontramos Arauca, Casanare, Bichada y Meta, entonces ustedes algunos habrán ido a Arauca, otros a Casanare, otros a Meta, Bichada, entonces algunos tal vez conozcan, miren acá podemos ver esos platos típicos, la carne que abunda allá en este lugar, la ganadería, vemos acá los instrumentos musicales, el arpa, ustedes les dicen región Orinoquía llano y se les viene a la cabeza el arpa, las maracas, el cuatro y la bandola, son los instrumentos representativos de esta hermosa región también, vamos a ver aquí un pequeño video que nos muestra un poquito de esta hermosa región Orinoquía, llano total, entonces nos imaginamos esos pastizales allá, los caballos, la ganadería, cierto, entonces nos imaginamos allá el vaquero, al llanero, allá montando en el caballo, cierto, entonces vamos a ver un poquito de eso. Esa es nuestra hermosa región Orinoquía, como les digo nos dicen región Orinoquía, ahí se nos viene a la cabeza el caballo, la ganadería, la carne, se nos viene a la cabeza el arroz, las rosquitas de arroz, todo eso de este lugar tan bonito de nuestro país y también bastante importante. Vamos ahora a ver sus paisajes, vamos con la región Caribe, la región Caribe tiene hermosos paisajes, así como todas las regiones de nuestro país, podemos encontrar todas las playas que se ven allí cuando nos dicen Cartagena, imaginarnos a Cartagena, Santa Marta, vamos a ver cuáles son esos lugares turísticos que más visitan Cartagena, una ciudad colonial destacada por su belleza y su romanticismo. San Andrés lo mencionan acá, aunque San Andrés pues se encuentra un poquito pues ya afuerita, la consideramos de la región insular, ahí se nos coló un poquito San Andrés, pero que también es un lugar de nuestro país bastante turístico, tenemos Mompos, sus calles, la gente va a visitar bastante esas calles de Mompos, el Parque Nacional Natural Tairona, las playas del Tairona que son hermosísimas, Barranquilla, famoso por su carnaval, la isla Barubi, del Rosario, el Cabo de la Vela y Palomino en la Guajira, un lugar bastante hermoso y que todo el mundo visita. Muy bien, estos son los paisajes, como ustedes pueden dar cuenta, es muy importante que retengan esto de los paisajes porque con ellos también vamos a trabajar desde la parte de artes, de artes plásticas, vamos a trabajar un poquito estos paisajes. Vamos entonces con la región de la Orinoquía, ustedes pueden ver la explotación de petróleo, pueden ver ahí estos animalitos, el chingüiro, pueden ver el joropo, pueden ver cómo esta participación equina es de los caballos, cómo son tan importantes los caballos en esta hermosa región. Los lugares más visitados de esta linda región es el Caño Cristales, el río Manacacías, los Ocarros, que es un bioparque, el Parque Natural del Tuparro, Parque de las Malocas, Parque Agroecológico Merecure, el Obelisco de Puerto López, Villavicencio, Yopal, Puerto Carreño, muchos por allá habrán ido a Villavicencio, escuchan eso de Villavicencio, se imaginan tierra caliente, calorcito allá. Es esto nuestro, nuestros llanos orientales. Vamos entonces ahora con esta parte de la danza. Vamos a practicar un poquito lo que es el buyerengue. ¿Qué es eso? El buyerengue es una danza representativa de nuestra región caribe. Buyerengue es un género musical y danza de la costa caribe colombiana. Esta es ejecutada principalmente por descendientes del Cimarron, que habitaron San Basilio de Palenque, conocido como el primer pueblo libre de América Latina. También tenemos que este buyerengue nace en 1939 en San Cayetano, Bolívar. Petrona Martínez presenció en su infancia los ruedos de buyerengue en las fiestas patronales de San Cayetano, San Pedro y San Juan. Quien es Petrona Martínez, le dicen la madre del folclor. Ella ya se fue y falleció, pero fue una mujer que dedicó su vida a mostrar la importancia del folclor, en especial el folclor del Caribe. Una defensora total de este folclor, de mostrarlo a nivel nacional e internacional. El buyerengue es una danza, es una práctica musical y festiva, característica de la población afrocolombiana, que habita en la región de Urabá, en las costas de los departamentos de Córdoba y Bolívar. Estos departamentos pues sabemos que son de nuestra región Caribe. El buyerengue tiene tres momentos. El primero es el buyerengue sentado. Cuando se escuchen allá, buyerengue y qué es eso. Entonces esa danza festiva que se daba, que inició, sus inicios fueron en esta región, donde los esclavos pues en forma de fiesta y en sus festejos de alegría, la mostraban a través de esta danza. El buyerengue sentado es un espacio de lamento. Pues el buyerengue se muestra como esa danza que festeja los inicios de los adolescentes, es ustedes que están en grado quinto y que están saliendo pues ya de su etapa de niñez y empiezan a, están ya empezando su etapa de preadolescencia para luego seguir en la adolescencia. Entonces se dan cuenta ustedes que tienen cambios físicos, ¿cierto? Ustedes se ven al espejo y ya no son los mismos ni físicamente, son más maduros, piensan un poco distinto. Así pasa. Esta danza es muy importante también por eso, porque es una danza festiva primero como les decía, pero ellos también a partir de esa danza celebraban ese momento, ese momento de transición donde los niños pasaban de su preadolescencia a la adolescencia. Entonces este buyerengue sentado es un buyerengue de lamento, de lamento porque, como les digo, se mostraban esos cambios físicos que tenían las chicas en su adolescencia, los chicos también, y las niñas al bailar muestran como dolor, ese lamento como de dolor, como del cólico, como de que mi cuerpo está cambiando y me duele. Entonces eso es lo que muestran en ese momento el buyerengue sentado. Tenemos también la chalupa, que es el segundo momento. La chalupa son círculos con la cintura un poco rápidos y de mucha alegría. Ahí ya se muestra la fiesta, ya representa también esas fiestas nocturnas, ¿cierto? De estos adolescentes cuando ya vienen y celebran. Así es. Y termina con lo que es el fandanguito. El fandanguito es muchísimo más alegre y muchísimo más rápido. Entonces este es el buyerengue que en un rato vamos a hacer un, vamos a practicarlo un poquito. Acá tenemos una pequeña muestra de ese buyerengue para que ustedes la den. José Miguel, la vida, la vida se me rompió. Yo hago mi vida, yo hago mi boca y yo, yo hago mi dile y yo me hago que se muere mamá, y yo me hago que se muere mamá, y yo me apostle, y yo meulen, y yo me acompan o mi otro, yo hago mi boca y yo, yo hago mi жизнь, Muy bien, eso era el buyerengue. Muy bien, vamos a pasar ahora a nuestra región orinoquía con el joropo. Ustedes de pronto han visto el joropo y algunas veces se nos hace tan difícil cuando lo vemos bailar, pero pues el joropo es un género musical y danza tradicional de Venezuela y Colombia. Como ustedes saben, ahí pegadito a la región orinoquía está Venezuela, nuestro país hermano. Su diversidad se manifiesta en distintas tipologías subregionales. En los llanos venezolanos son sinónimo parrando y cantina. O sea, allá celebraban cuando hacían sus fiestas y eso, las llamaban parrando o cantina, pero en Colombia, en los llanos orientales, lo llaman la guapa. El baile que identifica al hombre llanero es el joropo. En este baile danza el llanero manifestando su altivez, su gallardía, el machismo y algunas actividades de su medio ambiente natural. Entonces ahí es donde se muestra en esta danza, se muestra muchísimo ese hombre empoderado, ese hombre llanero que monta en caballo, que coge y maneja reces y maneja ganadería. Ese es el hombre que se muestra en un hombre fuerte, que se muestra en este tipo de danza. Según el maestro Alberto Londoño, la palabra joropo viene del arabismo sarop, que significa jarabe. Listo, acá vamos a tener una pequeña muestra de lo que es ese joropo. Bueno, pues también se destacan por su elegancia, la elegancia de la tierra, pero también es la fuerza de la tierra. Listo, acá vamos a tener una pequeña muestra de la tierra. Listo, acá vamos a tener una muestra de la tierra. Listo, nuestra hermosísima Colombia y podemos disfrutar de estas dos lindas regiones de nuestro país. Y qué dicha saber que son de nuestro hermoso país, región Caribe, región Orinoquía. Vamos entonces a bailar un poquito. Vamos a empezar. Ustedes allá en sus casas adecúan un espacio, pero en un momento que la idea es que ustedes puedan ver también los pies. Listo, pues vamos a empezar. Entonces allá, en este momento vamos con el guyerengui. Esta anza que, como les decía, tiene una parte de lamento y una parte de fiesta y de alegría. Entonces vamos primero con pasos de las mujeres. Entonces las mujeres van a empezar. Vamos a hacer, con estos pasos vamos a hacer unos desplazamientos. ¿Sí? Vamos a trabajar unos desplazamientos que van a ser en línea, en diagonal y en cinco. ¿Listo? Entonces lo vamos a trabajar así, en línea, como alguna vez lo hemos visto, en diagonales, diagonales hacia acá, diagonales hacia acá y en cinco. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer paso. Nuestras niñas allá en casita, si tienen una falda larga, favoroso. Yo acá pues en este momento la que tengo no, no me alcanza como yo la necesito. Entonces es un poco corta y no me, no me sirve de a mucho. ¿Listo? Entonces acá van a colocar las niñas sus manitos acá y van a empezar a hacer circulitos con sus caderitas. Circulitos, circulitos allá con sus caderas. Entonces la idea es que se van a desplazar hacia adelante y hacia atrás. ¿Listo? Vamos a ir hacia los lados también. Este es otro desplazamiento que hemos trabajado. La idea en esta danza, algo que se produjo desde la tradición, es que mueven muchísimo los dedos de los pies. Entonces tratan como de levantar los pies. Levantar los pies e ir avanzando. Mantienen el pie en el piso, no lo suben tanto. Como digamos en la cumbia, así se ve. Porque en la cumbia lo que se muestra es como el grillete de los esclavos estaban ahí. Por eso ustedes ven que en la cumbia el hombre arrastra. Es como arrastrando ese grillete en la época de la esclavitud. Y en la cumbia lo que pasa es que ahí empiezan a levantar los dedos de los pies, pero entonces lo aterrizan bien, el pie bien plano en el piso. ¿Listo? Un datico ahí para que lo tengan en cuenta. Lo voy a colocar acá. Mi cotiza. Entonces vamos con ese movimiento de las manos acá en la cadera. Entonces van haciendo círculos, como les digo, hacia adelante. Lo pueden manejar también en un diagonal. Y entonces hacen círculos. El hombre hace lo mismo. Ustedes también pueden hacer ese paso. Acá, viendo así, el círculo. ¿Listo? Muy bien. El hombre hace el mismo paso, pero con sus manos hacia arriba, ¿cierto? Sube sus brazos y en la mano derecha tiene, pues, su sombrero. Entonces lo que va a hacer el hombre es esto. Entonces ustedes allá en casita, los chicos, van a hacer esto. De esta manera. Entonces círculos con la cadera se van a ir adelante, atrás. El hombre juega un poquito con el sombrero y le juega a la mujer. Lo que hace el hombre es llamarle un poquito la atención a la mujer. Y ustedes lo van a ver jugando con el sombrero y con los brazos. Y también tratan de eso, de mantener aterrizado sus pies y manejarlo con los dedos de los pies. Entonces ahí va el hombre, va manejando. Puede ir haciendo círculos, 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 círculos. Y se puede ir en diagonales. Va siempre detrás de ella. Siempre la va buscando, va buscando a la mujer todo el tiempo. Entonces ese sería el primer paso. El segundo es que, como yo les dije a ustedes, el bullerengue es una danza representativa de la pubertad. Es el momento donde el niño pasa a ser preadolescente y adolescente. Entonces eso a ellos les dolió un poco, el hecho de que su cuerpo empezó a cambiar. Entonces las niñas con la falda hacen un paso de, haciendo círculos con sus manos en el estómago. Simulando el cólico de la menstruación. Entonces cuando les llegaba la menstruación les daba cólicos. Entonces por eso ellas van haciendo ese paso. El círculo con la cadera, pero se van como sobando. Pongen la falda y se van sobando su estómago. Así. Entonces vamos a hacerlo. Las niñas allá en la casita lo van a hacer hacia adelante y hacia atrás. Entonces van diagonales también y se va sobando. Se va sobando y hacia atrás. Y se puede ir también en el círculo, sobándose, sobándose. El hombre sigue con el mismo paso del círculo y también jugando por el sombrero y jugando tras de ella. ¿Cierto? Con el mismo paso. ¿Cierto? Un paso aterrizado que mantiene ahí. Otro paso es que la niña empieza a jugar con la falda. En algunas ocasiones llegan a elevar la falda como la cumbia. También lo pueden hacer. Y también empiezan a jugar con su falda adelante y atrás. Y ahí empiezan a hacer como un juego de ir hacia adelante y hacia atrás. Esos ya son adornos que le hacen. Y vamos a ir adelante. Entonces la niña empieza a jugar. Vamos. Vamos entonces a mirar como la niña iría. Entonces con ese paso iría con su falda haciendo círculos y se viene hacia atrás. Lo mismo lo manejaría en diagonales. Incluso iba en el círculo, puede mantener así su falda y cambia. ¿Sí? Entonces va haciendo el círculo. Viene con su falda y la va mostrando al hombre. Él la va siguiendo de la misma manera. Entonces él va jugando detrás de ella. Y ella va llamando su atención. ¿Listo? Eso es una parte de lo que es el bullerengue. Vamos entonces ahora con el joropo. El joropo, como les mostré en el taller, tiene unos pasos básicos. Entonces en ese momento, en ese momento nos vamos a ver. En el joropo se trabaja muchísimo lo que es el zapateo. Como yo les decía, a ustedes se muestra como el hombre empoderado, ¿cierto? El hombre que anda a caballo. El hombre que coge la ganadería. El hombre que está ahí sirviendo en la finca. El hombre que está a cargo de todo. Entonces es este hombre que se muestra fuerte. La mujer se muestra, es elegante. Muy, muy elegante. ¿Cierto? Entonces vamos a ver algunos pasos del joropo. Vamos a empezar con el zapateo número uno. Ustedes pueden empezar allá con sus manos. Vamos a decir. Eso mismo vamos a hacer con nuestros pies. Pero entonces de esta manera zapateamos. Ese zapateo no lo hace la mujer, lo hace el hombre. La niña lo acompaña a la mujer. Entonces allá primero los hombres van a hacer eso. Allá ese ejercicio en la casa. Los niños allá en la casa. Los chicos del grado tinto van a practicarlos en la casa. Las niñas lo que hacen es un escobillado. Las niñas manejan un escobillado. ¿Listo? Entonces, pero a ese escobillado le agregan un puntero acá. Entonces, un, dos, tres. Un, dos, tres. Entonces, pueden hacerlo de dos formas. Uno, solo las juntas. Tres. Tres. Pero entonces la mujer se separa el día. Yo no estaba así porque les estaba, no sé, mirando a la cámara el motivo. Pero la idea es que la mujer permanece el día, solo flexiona un poquito sus piernas y lo hace. Tantantantantantan pan, latantantan pan, latantantan pan, latantantan pan. Ella hace, esto es el agarre que maneja con el hombre. Mientras que el hombre hace el zapateo, ella hace el escobillado con puntero acá. Con punta atrás o adelante. ¿Listo? Vamos con el segundo paso que le llaman zapateo metralleta. Es así como una metralleta rápida. Entonces lo hacen con los pies. Entonces ustedes lo escucharan así, entonces se lo llevan de esta manera. ¿Listo? Es como suena la metralleta. Taca, 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 taca. Entonces se hace el hombre con el zapateo. La niña, al contrario de él, es como si lo hiciera, pero lo hace con puntas. Entonces lo que hace es manejar la sola. La niña no hace esto. No puede hacer esto. Le mandaré que así no se hace. Se hace el escubillado pero en puntas, elegante. De esta manera. Entonces, mientras el hombre hace el zapateo metralleta, la niña hace escobillero. ¿Listo? Mientras el hombre hace bien, metralleta acá, taca, 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 la niña hace taca, 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 pero con las puntas y el escobillero. ¿Listo? Esto no. Es acá en las puntas nada más. ¿Listo? Muy bien. El otro que tenemos es el zapateo cruzado. ¿Ya ves que hacen acá? Un dos, 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 el hombre. Puede también cambiar. ¿Cierto? Un dos, 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 un uno. César ya los caballeros lo practican con juega. Va entonces, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, muy bien, la niña también lo hace pero con la punta, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, es lo mismo que hizo antes de puntas pero sin escobillar, entonces lo que hace es golpear con la punta adelante, golpear con la punta atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, eso hace la niña, entonces lo hace más fuerte, la niña se lo hace con punta, listo, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, dos, un dos, listo, tenemos otro paso que es el básico, también se conoce como paso básico, que se cuenta como un dos tres, uno, dos, tres, entonces lo vamos a hacer, este sí es para hombre y mujer, lo van a practicar allá ustedes en sus casitas, listo, entonces este, uno, arrastro, entonces lo que hago es golpear, bueno, ustedes allá lo hacen con la derecha, yo no voy a empezar acá con mi izquierda, para que ustedes allá, en efecto despego, lo empiecen con su derecha, listo, entonces lo que hago es golpear, uno, dos, arrastro hacia atrás, y tres, golpeo otra vez con el de adelante, entonces de nuevo, uno, dos, tres, vamos de nuevo, uno, dos, tres, ahora este que estaba atrás, va a pasar a golpear adelante, y el otro se arrastra, para volver a volver, entonces se hace con ambos pies, un dos, tres, 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 un de este video, entonces va. Un, dos, tres. 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 Ahí ya lo tenemos entonces. Vamos con algo que hacen los hombres y es el remate. Ya cuando terminan una secuencia, lo que ellos hacen es el remate. Lo que hacen es que mandan el que acá llega en punta. Entonces, hago un círculo, llego en punta y remato. Círculo, punta y remato. Círculo, punta y remato. Ya lo pueden practicar los niños y nuestros chicos de quinta. Ya practicando y remato. Entonces agarran a la niña y lo que hacen es rematar. Rematar. Círculo, punta. Y rematan acá. Círculo. Eso es lo que hacen allá los chicos. Para rematar. ¿Listo? Bueno. La idea es que ustedes que estén allá en casa antes de hacer estos movimientos, hagan un calentamiento previo, empezar de mover y calentar las diferentes partes de su cuerpo y prepararlas para estos movimientos. Luego de eso, pueden hacer un pequeño estiramiento. Ya saben ustedes, abrirse piernas, tocar sus puntas de los piernas, tienen la espalda derecha. ¿Listo? También pueden acá. De esa manera, como lo hacíamos, pues, en nuestras clases presenciales, estirar un poquito. Recuerden que cada momento de estiramiento, pues, en cada uno cuentan hasta 20. ¿Listo? Acá lo hacemos, pues, rápido por cuestiones del video. Pero ustedes allá se pueden tomar su tiempo y contar hasta 20 con cada movimiento de estiramiento. Estiran, pues, todo su cuerpo y terminan estirando tranquilos. Muy bien. Eso fue todo por su segunda clase tutorial del día de hoy. Espero, pues, la hayan disfrutado, la hayamos aprendido todos muchísimo de nuestra hermosa Colombia, de estas dos hermosísimas regiones que a nivel internacional son muy bien reconocidas. Dios los bendiga, les damos un abrazo fraterno como familia Maristas Maristas que somos, Maristas que somos también, y nada, esperar vernos pronto. Un abrazo enorme y Dios los bendiga.